6 de la mañana en el campamento El Fuerte Llegar a este lugar se hace cansino, desde Sucre son 9 horas de viaje Los trabajadores se preparan desde muy temprano para encaminarse a punta de carretera Salimos a las 6 de la mañana de acá para estar empezando la jornada 6 y media Y trabajamos hasta las 12, llevamos almuerzo a punta de camino Y empezamos a la 1 hasta las 4 y media, 5 de la tarde En este lugar, el SETCAM encara uno de los trabajos más importantes en caminos para el departamento La ruta transversal Juana Azurduy de Padilla, tramo Abra Portillo, Pilcomayo, El Fuerte Este proyecto está en el departamento de Chixaca, provincia Norsinti Este proyecto es netamente apertado La meta nuestra siempre es tratar de empalmar hasta la transversal hasta donde corresponde al verano Desde la gestión 2007 hasta este año, se tuvo una inversión de más de 56 millones de bolivianos Y 6 millones fueron asignados por la gobernación para el 2018 Estamos a tan solo 14 kilómetros de hacer realidad tan anhelado proyecto Empieza en Portillo, Abra Portillo, termina en el puente de Pilcomayo Son 53 kilómetros De Portillo a verano ya se tiene 27 kilómetros avanzados Para este objetivo, se cuenta con personas que dieron todo de sí, pese a las temperaturas elevadas El personal es valiente porque muchas veces cuando no se llega a cubrir los volúmenes Hasta a veces pueden trabajar hasta 9 horas Y la gente que llega es muy esforzada, es muy sacrificada Pero siempre cumplen su trabajo Eso es algo que va a ponderar de los trabajadores Que aquí son muy valientes para aguantar Estar tan lejos, subir las temperaturas altas El trabajo es bastante sacrificado Uno estar un poco lejos de la familia El destacar es que todos dan de su parte Como verán, no sé si se han fijado Ya estamos con un avance bueno Y es gracias a todos los compañeros de trabajo Que están empezando De los que están en cocina En sereno Todos los que estamos conformando este grupo A esto se suma la reciente llegada de la telefonía móvil Haciendo posible que trabajadores logren comunicarse con sus familiares Llegar aquí al fuerte es un lugar alejado La mayoría de los trabajadores son de Sucre Estamos alejados, muy alejados Dos años que hemos estado ya trabajando aquí No teníamos señal Ya a finales del anterior año ya llegó señal Y es una ayuda para todos Para que puedan comunicarse con sus familias Lo bueno es que ahora ya tenemos ya comunicación con nuestras familias Antes claro, no había todavía bastante cobertura con el antel Pero ahora ya está llegando, ya está llegando Desde acá, los pobladores podrán llevar su producción A distintos lugares del país Esta es una ruta de integración que va a unir Va a unir departamentos de Santa Cruz Chuxaca y Tarija Del sector Lo que mayormente se lleva es ajipa, naranja, mandarina A los beneficios son pues bastantes Por otra parte también los comunarios Los comunarios se beneficiarían con Con todos sus productos para ya poder sacarlos tanto a Sucre como hacia Tarija Se estima que la construcción del tramo Abra Portillo el Fuerte Concluirá a mediados del 2019 Dando paso a la conclusión de un proyecto que integrará a los departamentos de Santa Cruz Tarija, Chuxaca y a todo municipio por el que pase la transversal Juana Azurduy de Padilla Gracias al apoyo de nuestros Tanto del ingeniero Grover Del mismo gobernador Urquizo El puro espos. O queso El puro… Minus조inta Orde de Ryan